super buena y y y y y y y y y Hola amigos, bienvenidos una vez más aquí al canal, pues aquí estoy un día más de pesca voy a estar pescando hoy con tres cañas esto es la playa del Fort de Soto, por allá está el Skyway voy a estar pescando con chopitas y alguna que otra mojarra y una vez más, para todas esas personas que me preguntan y tienen la duda aquí están los tres combos que estoy usando hoy las tres cañas son Chimanos Terra Mar esta es mediana, peso mediano, de 7.10 con un Daiwa VG3000 se da el de 30 libras del Ayosuri aquí está, no tiene nada de ciencia un plomo de una once y media para estas cañas, cuando son cañas más grandes pues utilizo un plomo un poquito más grande, de 3 onzas recuerden, cedad de 30 libras plomo en forma de huevito de una once y media un quitahuerta, medianito, no tan grande aquí está el fluorocarbono, casi dos pies un pies y medio, dos pies y un anzuelito circular número uno ahí está de la Mustang empecemos a ver amigos una chopita tengo algo bueno aquí amigos yo creo que es un rojo amigos esto es un rojo muy bueno amigos efectivamente amigos muy buen rojo aquí está qué bien pelean estos rojos amigos ahí está posiblemente esté demasiado pasado de medida vamos a ver miren amigos hermoso este rojo recuerden que tiene que estar entre 18 y 27 vamos a medirlo a ver qué va amigos hay que soltarlo tiene 29 pulgadas pero ahí está sigamos yo creería que esto es otro rojo amigos está muy bueno esto también amigos muy bueno miren esto ahí está amigos el segundo voy a medirlo igual pero yo creo que también está pasado de medida pues sí amigos efectivamente 29 pulgadas también hay que soltarlo ahí está ahí está amigos una chopita sigamos otro más bueno estoy en la última caña amigos vengan para acá también está muy bueno también está muy bueno amigos bien vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver La Cámara de la Cámara miren esto el tercero de hoy amigos vamos a medirlo igual que también creo que está muy pasado 28 pulgadas amigos hay que soltarlo también recuerden que es entre 18 y 18 y 27 sigamos otra chopita amigos miren esta caña amigos hay algo ahí que bueno amigo que bueno que bueno muy bueno la verdad que sí muy bueno este está por lo menos por las 30 pulgadas wow así La ciudad de Guadalupe wow, que belleza, que belleza miren esto miren esto amigos el cuarto vamos a medirlo para ustedes pero este ya está como en las 30 o 31 pulgadas 31 pulgadas amigos soltemoslo amigos hermosísimo este rojo también, el cuarto demasiado grandes miren esta caña amigos muy bueno otro rojo amigos vamos a ver vamos a ver al parecer está hasta en el límite de la medida para poder hacerlo muy grande también amigos miren ese también está muy grande vamos a medirlo de todas maneras pero también está muy grande este es el número 5 aquí tengo otra picada amigos olvidenlo, tengo otra picada allí aquí está ahí está amigos con este ya sería el número 6 vamos a ver esta bueno también amigos, este si pareciera para la casa miren eso, número 6 amigos, vamos a medirlo a ver cuánto tiene 27 y medio amigos, por media pulgadita tengo que soltarlo, ni modo, así son las regulaciones sigamos muy bueno wow amigos, de caer nada mal enganchó este está buenísimo miren eso este está bueno amigos este está bueno este está bueno este está bueno no este está bueno este está bueno Gracias por ver el video Gracias por ver el video Tremendo rojo amigos Gracias por ver el video Wow miren esto Miren esto amigos Bueno vamos a medirlo para ustedes rapidito 33 pulgadas amigos Hay que irse que ya va a cerrar el parque El número 7 Para ustedes Y bueno con este nos despedimos Los quiero amigos Woohoo Woohoo